Hola, para crear estos cuadros especiales de texto en nuestros documentos HTML utilizando Cuarto basta con hacer lo siguiente, escribir esta línea de código, les voy a dejar también la plantilla incluso en la descripción de este video es bastante sencillo y tenemos tres tipos, el de Caution, el de Note y el de Tip prácticamente lo que varía es el color del cuadro de texto y la ventaja es que podemos configurar el título tan solo poniendo doble numeral, bueno incluso podemos cambiar la cantidad de numerales pero ahí podemos configurar el título escribiéndolo puntualmente, yo lo dejé como título solamente pues para que el usuario que descargue esto lo pueda utilizar a su antojo esta plantilla que les voy a compartir de hecho es tomada de uno de los mismos videos míos en los que enseño a hacer un informe descriptivo en Rmardown en ese entonces ahora ya les enseño a hacerlo en Cuarto, de hecho también les voy a dejar en la descripción y acá les voy a conectar con un video relacionado con una plantilla de Cuarto y enseñándoles a transformar nuestros archivos Rmardown a Cuarto bien, espero que este video les haya gustado, recuerden es solamente escribir esta línea de código esta por ejemplo desde la 140 a la 145 corresponde a un cuadro de texto estilo nota que sale como una especie de color azul el de tip sale como una especie de color verde pero nótese que tiene la misma lógica inicia con dos puntos tres veces, se escribe callout, en este caso es tip, en este caso es note, en este caso es caution seguramente existen muchas más versiones, muchas más mejoras los invito a seguir mi canal, les estaré compartiendo, a darle un like al video y a compartir muchas gracias y hasta pronto